Buenas tardes a nuestros ponentes, buenas tardes a los estudiantes participantes y bienvenidos todos a esta sesión del Foro Virtual de Empleo y Emprendimiento y Jornada de Salidas Profesionales de la Facultad de Derecho. Bienvenidos a esta sesión, la segunda dedicada a oposiciones y ocupación pública en la que nos vamos a encontrar con las profesiones de la inspección de trabajo, la inspección de afecta y las posibilidades de ocupación y salida profesional en el Ministerio de Defensa. Para ello, contamos con la colaboración de nuestros tres ponentes, a los que ya aprovecho antes y lo haré también después para agradecerles su colaboración y su presencia aquí. En concreto, tenemos a Mercedes García Lorente, que es inspectora de trabajo, al capitán Jorge Aldovera Rial, por el Ministerio de Defensa y a Rafael Triviño Vázquez, inspector de Hacienda, que van a ser nuestros tres ponentes de hoy. Antes de que sean ellos los que les vayan exponiendo lo que consideren respecto al acceso, el trabajo que desempeñan, las vivencias que han tenido en su puesto de trabajo y que les van a servir tanto, esperemos, para orientarles en estas salidas profesionales. Voy a hacer una breve presentación de todos ellos y luego ya cederé la palabra a ellos, si les parece, que aproximadamente en turnos de entre 10 y 15 minutos nos harán la presentación y luego ya todos ustedes tendrán el micrófono abierto, levantando la mano, en el icono este que me imagino que ya de las clases que llevamos, virtuales, ya todos nos hemos familiarizado con la plataforma, el icono del muñequito con el brazo levantado, lo presionan y aunque yo no tengo a cora sus nombres, tengo sus números, yo les iré dando la palabra por orden para que puedan preguntarles a nuestros ponentes todo aquello que consideren conveniente. ¿De acuerdo? Y ya, pues, sin más, voy a dar paso a una breve presentación de nuestros ponentes para que luego ya, cuando hayan finalizado todos ellos sus exposiciones, puedan hacerles y formularles las preguntas que consideren convenientes. Primero, tenemos a Mercedes García Lorente, inspectora de trabajo, que estudió, como ustedes, aquí el grado de Derecho en la Universidad de Valencia, finalizó sus estudios en el año 2014, también cursó aquí su máster de la abogacía en el curso de 2015, también en el de la Universidad de Valencia y el Colegio de Abogados de Valencia, realizando el examen de Estado en febrero de 2016. Mercedes ha sido la ganadora del séptimo premio jurídico de ocupación de jóvenes abogados de Valencia, es inspectora de trabajo y seguridad social, aprobando la convocatoria de 2018 y, como tiene bastantes inquietudes, está cursando también el máster de Derecho de la empresa aquí, en la Universidad de Valencia. Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes, Sergio. Ah, vale, perdona. El capitán Jorge Adovera-Rial, diplomado en Filosofía y Ciencias de la Educación y con 18 años de servicio en las Fuerzas Armadas, ocupando los empleos de Alférez, Teniente y Capitán, es el que ocupa actualmente en la actualidad, ejerciendo también funciones de mando en unimades de infantería mecanizada, en las secciones de descontaminación en el Regimiento de Defensa Nuclear, Bacteriológica y Química en Paterna, como especialista en Nuclear, Bacteriológica y Química y que actualmente desempeña el cargo de jefe de la Oficina de Nación en la Subdelegación de Defensa de Valencia. Capitán, buenas tardes y muchas gracias. Y por último, Rafael Triviño Vázquez, inspector de Hacienda, licenciado en Derecho, máster en Dirección de Administración de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación del CEU San Pablo y dentro del Cuerpo Técnico de Hacienda ha trabajado en la dependencia territorial de inspección de relaciones institucionales en la Delegación Especial de Valencia de 2017 a 2010, integrante del Programa de Educación Cívico-Tributaria desde 2007 y como inspector de Hacienda, jefe del área en la dependencia provincial de aduanas e impuestos especiales de Valencia, jefe de área en la dependencia regional de gestión tributaria y Administración Española de Administración Tributaria de Torrente y en Valencia, en Blasco Bañez, este último en 2017-2020. Actualmente, administrador de la Administración Digital Integral de la AEAT de Valencia desde 2020. Rafael, muchísimas gracias y bienvenido al Fórum de Ocupación y Empleo. Pues nada, si les parece, empezamos siguiendo el orden que he dicho y empezamos por Mercedes con su exposición. Mercedes, muchísimas gracias y todos tuyos, cuando quieras. Gracias, Sergio. Hola, pues buenas tardes a todos. Bueno, como ya me han presentado, soy inspectora de trabajo y de la Seguridad Social. Aprobé en la convocatoria de 2018 y bueno, ahora les explicaré un momento muy brevemente en qué situación me encuentro. Mi exposición quería dividirla en dos partes. Por un lado, empezar a contarles un poco la parte más fea, por llamarlo de alguna manera, que sería la de la oposición. La más fea o la más dura, porque tampoco es que sea la fea. Y por otra parte, en qué consiste el trabajo del inspector, que creo que es lo más bonito para dejarles con un buen sabor de boca. Bien, ¿en qué consiste la oposición a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? La Inspección de Trabajo es un cuerpo a uno del Estado cuya oposición, o para acceder, se accede a través de un sistema de oposición que se compone de cuatro ejercicios. El temario de la inspección está compuesto por 242 temas y se dividen los ejercicios de la siguiente manera. El primer ejercicio es un ejercicio escrito en el que se examinan de, por un lado, se realiza un examen escrito de dos materias. Por un lado, materias de la Organización Administrativa del Estado, Unión Europea, Derecho Administrativo, de ahí se realizaría un tema escrito, elegido por el tribunal, y se redactaría, además, otro tema de entre las materias de, o bien, civil, mercantil, tributario, penal, economía, o, por otra parte, prevención de riesgos laborales. Esto a opción del opositor. Se examen es por escrito, es eliminatorio, con posterioridad hay que ir a leerlo a Madrid ante el tribunal. El segundo ejercicio es el tan temido examen oral, lo que los opositores llamamos CANTE. Aquí se examinan de las materias de derecho del trabajo, derecho colectivo y sindical, y, por otra parte, seguridad social. Se extraerían dos temas del bloque de derecho al trabajo, dos temas de seguridad social. El examen dura unos 50 minutos, después el tribunal puede realizar preguntas por un tiempo de 10 minutos al opositor. El tercer ejercicio es otro ejercicio escrito, en el que se redacta por escrito un tema de prevención de riesgos laborales y un tema de inspección y procedimiento. Y el último ejercicio se divide en dos partes. Por un lado, iría el caso práctico. Se plantea un caso práctico por el tribunal y el opositor debe resolverlo según las cuestiones planteadas, aplicando toda la normativa que ha estudiado y la cual ya se ha examinado previamente. Y una parte final, que consiste en un examen de idiomas, se realiza una traducción, bien del inglés, del francés o del alemán al castellano. Todos los ejercicios que les he dicho son de carácter eliminatorio. Bien, superada la fase de oposición, es una fase intensa, bastante, bueno, cualquier oposición a un cuerpo superior de la administración del Estado, bueno, cualquier oposición en general implica una alta exigencia de la persona opositora. Se requiere para la preparación acudir bien a una academia, bien a un preparador. Por mi experiencia, yo les puedo decir que lo más adecuado es acudir a un preparador. Por la cercanía en el trato, por la atención más personalizada que les va a ofrecer. Y bueno, la vida de un opositor es una vida que requiere una entrega al 100% en la oposición, requiere ser muy riguroso, tener unos horarios muy establecidos. Yo siempre digo que la rutina es muy importante. Bien, pues superado este proceso de oposición, se realiza el periodo de escuela en Madrid. Yo finalicé la escuela en marzo del año pasado, la finalizamos un poco antes de lo debido por el COVID. Y una vez realizada esa fase de escuela, en la cual también hay exámenes de cada bloque de materias y un examen final puesto por el tribunal, una vez finalizado dicho periodo, se realiza un periodo de prácticas que cada opositor, bueno, cada inspector en prácticas ya, mejor dicho, realiza en su provincia de origen. En mi caso, yo mis prácticas las realicé en Valencia. Y una vez realizado ese periodo de prácticas, en función de la nota, tanto de la oposición como de la fase de escuela, la fase que denominan formativa, en función de las notas, de la media, se elige plaza. Bueno, se elige el destino. Yo estoy ahora mismo en esa fase, todavía no tenemos destino, los de la promoción de 2018. Bien, les he contado, he intentado ser rápida y muy por encima, en que consiste un poco la oposición. Ya les he dicho que se compone de 242 temas, que tiene un nivel de exigencia alto. Les voy a dar unas cifras de plazas que se convocan. En 2016 se convocaron 45 plazas, en 2017 se convocaron 58 plazas, en 2018 se convocaron 96 plazas, es mi promoción. Y no lo voy a decir con ánimo de desanimarlos, valga la redundancia, pero de esas 96 plazas aprobamos 34. Requiere mucho esfuerzo y hay que tomárselo muy en serio. Y finalmente, bueno, la convocatoria en curso, que es la de 2019, hay 50 plazas convocadas. Los presentados no los he contado, pero alrededor siempre de los 500, con lo cual el ratio personas presentadas plazas es bastante bueno. Es una oposición que no es de las más famosas, suele ser más famosa la oposición de judicaturas, quizá fiscalía, registros, abogado del Estado. Entonces, no se presentan quizá tantas personas, no está tan masificado. Bueno, pues ya les he contado un poco en qué consiste la oposición, que sería la parte un poco fea. Ahora les voy a contar la parte más bonita, en qué consiste el trabajo de los inspectores. Bien, los inspectores de trabajo y seguridad social tienen asignadas las funciones de vigilancia y control de las normas legales, reglamentarias, convenios colectivos en diversas materias, en materia de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, en materia de empleo, en materia de trabajos de extranjeros, en materia de cooperativas y otras fórmulas de economía social, así como cualquier otra materia que se le asigne. Asimismo, la inspección de trabajo y seguridad social realiza una labor de asesoramiento técnico, tanto a las empresas como a los propios trabajadores y sus representantes. También realiza labores de asesoramiento y emisión de informes cuando le es requerido, ya sea por otros órganos de la administración del Estado, de comunidades autónomas o incluso por órganos judiciales. Es común, si ustedes conocen, ya han estudiado la ley reguladora de la jurisdicción social, que en diversos procedimientos el juzgado de lo social solicite informe a la inspección de trabajo, por ejemplo, en materia de clasificación profesional. Además, y por otra parte, la inspección de trabajo tiene una labor de conciliación, de mediación y de arbitraje. Bien, en el ejercicio de esas funciones, la inspección de trabajo tiene, o los inspectores de trabajo, tienen la consideración de autoridad pública. ¿Y ello qué implica? Ello implica que pueden entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquier centro de trabajo o en cualquier establecimiento o lugar en los que se esté realizando una prestación laboral con una salvedad, que imagino que sospecharán. Si se trata de un domicilio particular, no podemos entrar sin el consentimiento expreso del titular o, en su caso, mediante autorización judicial. Además, en el ejercicio de sus facultades inspectoras, los podemos hacer acompañar por el empresario, sus representantes, los trabajadores, por técnicos, ya sean de la propia empresa o por técnicos habilitados en materia, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales. Podemos, asimismo, practicar cualquier tipo de diligencia de investigación, examen, reconstrucción y prueba. Además, podemos adoptar cualquier tipo de medida cautelar y, en fin, cualquiera de las medidas que se recogen en el artículo 22 de la ley 23.2015, de 21 de julio, ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social. Bien, por darles, además, alguna noción más de lo que implica ser inspector de trabajo, los inspectores de trabajo, o mejor dicho, las comprobaciones realizadas por un inspector de trabajo, tienen presunción de certeza, presunción de veracidad. Así, cualquier hecho que un inspector haya constatado directamente y plasme en un acta de inspección o en un informe por el emitido, tendrá una presunción de veracidad. Ello no implica que, o mejor dicho, no se vulnera la presunción de inocencia porque se trata de una presunción de veracidad y uristantum, por lo tanto, cabe prueba en contrario. Bueno, y ya para finalizar y no extenderme demasiado en mi intervención, existen diversas modalidades de actuación de la inspección de trabajo. La primera de ellas es la más conocida, quizá, que es la visita inspectora. Como ya les he dicho, los inspectores de trabajo podemos personarnos en cualquier establecimiento o lugar en el que se esté realizando o se esté prestando una actividad laboral, ya solos, acompañados de otros inspectores o subinspectores, y además podemos hacernos acompañar por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una segunda forma de actuación sería mediante la comparecencia. Se requiere la comparecencia de el empresario, sus representantes, los trabajadores y sus representantes en la sede inspectora con o sin aportación de documentación. Otra forma sería la comprobación de datos o antecedentes que ya medien en las administraciones públicas y, finalmente, a través del expediente administrativo, cuando el contenido del mismo se dibujan elementos suficientes para iniciar la actuación inspectora. Por ejemplo, si me ocurre en virtud de una sentencia. Bueno, el trabajo, ya para finalizar el trabajo del inspector, es un trabajo muy bonito, es muy dinámico, se tratan asuntos muy dispares, tiene además una función social muy relevante y, bueno, finalizo aquí mi exposición y quedo a la disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra al capitán Aldo Vera para que nos informe sobre el empleo público del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias. Cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y muchas gracias por la presentación y la oportunidad de poder explicaros casi de primera mano las distintas formas que hay de acceder a las fuerzas armadas con lo que es el grado de derecho. Bueno, vamos a ir viendo las distintas posibilidades que ofrece el grado de derecho para entrar en las fuerzas armadas. Con el grado de derecho, ahora mismo actualmente se puede entrar en tres cuerpos. Se puede entrar en el cuerpo jurídico militar, en el cuerpo militar de intervención y en el cuerpo de intendencia de los ejércitos. ¿De acuerdo? Durante esta exposición mía, esta ponencia, bueno, vamos a ir viendo cómo poder entrar a estos distintos cuerpos y luego vamos a ir viendo un poquito qué ventajas tiene ingresar a las fuerzas armadas y, bueno, luego muchas veces que me preguntáis el tema de retribuciones y luego, bueno, por último las preguntas. Bueno, ahora que ya estáis terminando, bueno, o vais a terminar o en el futuro terminaréis vuestro grado, a modo de conocimiento para que más o menos tengáis un concepto, en las fuerzas armadas hay tres tipos de escala. Están la escala de topa y minería, la escala de oficiales y la escala de oficiales. La escala de oficiales es un grupo A1, ¿de acuerdo? Y para entrar en esta escala se puede entrar, en este caso, con lo que es la titulación o grado que se afecta a vosotros en derecho. Para que veáis un poquito lo que es la escala de oficiales, bueno, aquí os he puesto un plano que son todos los empleos de todos los ejércitos y si nos fijamos en oficiales, un oficial a lo largo de su carrera militar, bueno, va a poder ir desempeñando los distintos empleos. Cuando uno acaba su formación en una academia, el empleo que obtiene el deteniente y luego, en función de antigüedad, clasificación o elección, puede ir desempeñando los distintos empleos. Hasta, en este caso, los grupos que os afecta, hasta general. Bueno, ahora ya sí que vamos a entrar un poquito más en detalle. Os he puesto aquí lo que son los requisitos, son requisitos genéricos, ¿de acuerdo? He extraído los más interesantes, ¿vale? Porque sí que en la convocatoria, en la convocatoria que sale, en el urgenio oficial del Estado, vienen muchos más requisitos, ¿de acuerdo? Pero aquí está ido, bueno, pues, los más que llamamos la atención. Sobre todo, llamamos la atención el de carecer de tatuajes. Esto siempre me gusta un poco explicarlo porque, claro, dice, no, si yo tengo un tatuaje la pierna, no puedo entrar, si en ese caso sí. Pero a modo explicativo, donde no podemos tener tatuajes es, en parte visible, de cabeza. O sea, el cuello hacia arriba, hacia la cabeza. En esta parte no puedo tener ningún tipo de tatuaje, ni en manga corta de verano, de manga corta, hacia la mano. En ese sentido no puedo tener ningún tatuaje, ni por pequeño que sea, no puedo tener ninguno. En el resto de cuerpo, de la parte del cuerpo, sí que puedo tener tatuaje, siempre que esos tatuajes, pues, no sean ofensivos o anticoncepcionales, es decir, que sean tatuajes, como digo yo, normalizados. Vale, ahora voy a explicar un poquito qué consiste el pase de concurso-posición para estas tres, ¿de acuerdo? En este pase de concurso-posición se tienen en cuenta lo que son los méritos académicos, la liciatura, máster, doctorado que uno posea. Luego hay que pasar una serie de pruebas de actitud psicofísica y una prueba de conocimientos. Lo que es en el cuerpo jurídico y de intervención, lo que se tiene en cuenta a la hora de la nota de concurso es la nota media de vuestro accidente académico y luego, bueno, pues, en función, si tengo máster, doctorado, se va asignando una serie de puntos y también si tengo nivel de inglés avanzado o intermedio, también se asigna una serie de puntos. El cuerpo de intendencia, pues, es similar a que hemos visto en el cuerpo político y de intervención. La fase de oposición, bueno, pues, consiste en una serie de pruebas, una de ellas es actitud psicofísica, una prueba de lengua inglesa sobre un nivel B1 y una prueba de conocimientos. En la prueba de actitud psicofísica se me va a ver o voy a tener que realizar unas pruebas físicas, que posteriormente lo estemos viendo, unas pruebas psicológicas y un de conocimiento médico. Bueno, aquí se ha puesto un certificado médico oficial. Bueno, pues, a la hora de realizar las pruebas físicas tengo que ir a mi médico con este certificado y que me rellene para poder realizar esas pruebas físicas. Vamos a ir ahora un poquito más en detalle qué pruebas físicas son. Para cuerpo jurídico e intervención son estas que vemos aquí. Para cuerpo de intendencia la veremos ahora posteriormente porque tienen otro tipo de exigencia. Como vemos en estas, ahora mismo en el cuerpo jurídico y de intervención son bastante asequibles. Es decir, si lo dejo, por ejemplo, en la carrera de resistencia del kilómetro, bueno, pues me exigen tiempos de 4.30. No son tiempos o no son marcas que no se puede preparar tranquilamente. Es decir, requiere una preparación pero no muy exhaustiva. Si ahora nos fijamos en lo que es el cuerpo de intendencia y nos fijamos en las marcas y tiempos, pues vemos que requiere una mayor preparación. Este sí que requiere una mayor preparación. En lo que se refiere a las pruebas psicológicas, bueno, pues simplemente que la persona que opta a la plaza, bueno, pues esté mentalmente sana. Y en el reconocimiento médico, igual es decir, que esa persona tiene que pasar una serie de test médico para comprobar que esa persona está sana. Bueno, la prueba de lengua inglesa, que como he visto, es sobre un nivel B1. Bueno, pues aquí nos hemos puesto en qué consiste, que existe un ejercicio de compresión escida y un ejercicio de gramática y de vocabulario. Las pruebas físicas es acto o no acto. Es decir, si yo fallo en una, ya soy no acto. En las pruebas de lengua inglesa, sí que si no llego al mínimo, soy no acto, pero además me puntúa. Es decir, me puntúa la mitad de la nota que yo salgo en inglés. Me suma a la nota de concurso. En lo que respecta a la prueba de conocimientos, cada cuerpo tiene unas pruebas de conocimientos específicos a la cual yo opto, es decir, yo no puedo compatilizar las tres a la vez. No, no, me he decidido por una y por otra. Habrá partes que a lo mejor sean un poco comunes, pero como veréis a continuación, no, me tengo que especializar en la posición en la cual yo me voy a presentar. Como vemos en la prueba de conocimiento del cuerpo jurídico militar, bueno, pues tenemos puesta de dos ejercicios, ¿de acuerdo? Y son principalmente, esos dos ejercicios son orales. En el cuerpo de intervención, tenemos tres ejercicios, ¿vale? Uno de desarrollo escrito, bueno, son dos de desarrollo escrito y uno oral. Y en lo que es la prueba de conocimientos de intendencia, hay cuatro ejercicios, ¿de acuerdo? Ahí os pongo en qué consiste cada tipo de ejercicio. Uno es de test, de preguntas, uno de desarrollo, de desarrollo. El tercero, el de desarrollo y el cuarto de desarrollo escrito. Bien, una vez que yo me he presentado a la posición y he obtenido esa plaza, esa vacante, lo que me voy a ir a una academia donde voy a obtener los conocimientos militares que no los tengo y aparte voy a obtener luego los conocimientos específicos de mi profesión. Es decir, la adaptación de ese grado o esos conocimientos que vosotros aportáis por tener vuestro grado en derecho, pero falta la parte de aplicar esos conocimientos a lo que es a la vida militar. Entonces, en el caso del cuerpo jurídico de intervención, se está en lo que es un curso escolar, ¿de acuerdo? Y en el caso del cuerpo de intendencia, son dos cursos escolares. Al momento en que yo termino esa formación, ya lo que obtengo es el despacho, el empleo de teniente y a partir de ese momento ya soy funcionario militar de carrera. Con lo que respecta a las plazas ofertadas para el cuerpo jurídico de intervención e intendencia, bueno, aquí las he puesto, esas son las del año pasado. Salieron entre las tres unas cuarenta y seis plazas, pero luego si lo desgranamos, para el cuerpo jurídico militar diez, para intervención salieron diez y para intendencia veintiséis. Más o menos se suele mantener año a año, una arriba, una abajo, pero más o menos se suele ser el promedio. ¿De gente que se presenta por cada plaza? Pues, para el cuerpo jurídico, más o menos podemos contar unas ciento trece personas, más o menos, para intervención más o menos lo mismo y para intendencia un poquito más, unas ciento cincuenta aproximadamente. Cieno cincuenta depende de los años, ¿eh? Ciento cincuenta, ciento noventa y seis, va fluctuando. También hay que tener en cuenta que es un tiempo para conocida este tipo de posiciones. Bien, con respecto a los empleos, como os expliqué anteriormente, estos son los diferentes empleos que yo puedo ir alcanzando, salvo cuando termino mi periodo formativo de teniente y luego, por el tiempo, por antigüedad, el primer empleo que es la capitán, se obtiene por antigüedad, y en los siguientes empleos, pues ya de comandante y de coronel son de clasificación, es decir, me tengo que preparar para poder realizar ese ascenso, y en el de coronel y el de general ya son por elección. ¿De acuerdo? Entre los mejores currículum, pues, se eligen quien asciende a coronel o a general. Lo que son los periodos formativos, bueno, pues aquí se ha expuesto las distintas academias, donde se analiza, para el cuerpo jurídico militar de intervención, es lo que se llama cuerpo comune. Entonces, lo que es un periodo de formación de carácter militar, más militar, así decirlo, se realizan en distintas, van pasando por distintas academias, ¿de acuerdo? Pasan por la Academia General de Zaragoza, por la Academia General de Estrituto del Aire y por la Escuela Naval. Están en Cuentrevedra. Y una vez que han terminado, van pasar por las tres academias, lo que van es a la Escuela Militar de Defensa, que está en Madrid, y eso pasan allí esos seis últimos meses para terminar su periodo formativo. En el caso de lo que es de intendencia, pasan sus años, dos años, sus años formativos, lo que es en la escuela, lo que es en Zaragoza, ¿de acuerdo? Hasta acabar su periodo formativo, esos dos años. Cada departamento formativo está asociado a lo que es a una universidad, ¿de acuerdo? Centro Universitario de Defensa de Zaragoza, Centro Universitario de la Escuela Naval Militar en Marín, es decir, cada una está asociada a una universidad. Ventajas, ¿qué ofrece el ingresar y ser militar? Bueno, pues ofrece ventajas lo que es a la hora de, por ejemplo, con algunos descuentos, el transporte, convenios en transporte, por ejemplo, de ARENFE, aéreos, por ejemplo, con el de Europa, es decir, uso de instalaciones deportivas, bueno, pues hay una serie de ventajas por el hecho de ser unidad. Y luego, otra vez es que me apuntáis mucho el tema de lo que es las retribuciones, bueno, cuando yo entro en la academia, es decir, yo he aprobado este concurso de oposición, me voy a la academia militar a seguir preparándome, bueno, pues yo al momento que ya he optado y entro a formarme, bueno, pues a partir de ese momento lo que tengo es el alojamiento y la manutención completamente subvencionado, ¿de acuerdo? Y aparte de, bueno, decidís una retribución en ese periodo de alumno de 359 euros. En el caso de Corpo Jurídico Militar e Intervención, a cabo de los cuatro meses, cuando ya sois nombrados al Férez Alumnos, pasaríais a recibir una retribución de 575 euros, ¿de acuerdo? Y cuando ya obtengo el empleo de teniente, bueno, pues aquí ya veis las retribuciones que obtendríais. Bueno, aquí igual he vuelto a poner las plazas que han salido el año pasado para hacer un recuadro. Vale, ¿cuándo salen estas oposiciones? Bueno, pues estas oposiciones, por norma general, político porque este año ha sido un poco extraño por el tema del COVID, por regla general salen en abril-mayo, es decir, yo en abril-mayo ya he de estar pendiente porque va a salir su publicación en el boletín oficial del Estado. Y me diréis, bueno, es que tengo hasta otros días pendiente. No, nosotros en la página de reclutamiento de defensa hay una pestaña que se llama Actualidad, que es la que colgo aquí, e inmediatamente cuando se publica el boletín, inmediatamente se hace el traslado y se cuelga en esta página, ¿de acuerdo? Luego hay que tener en cuenta también que nada más que tenéis 10 días naturales para realizar la asfixia. Una cosa es que ya la asfixia en abril-mayo, pero esto normalmente luego las pruebas se realizan en los meses de junio-julio. Y, bueno, aquí os dejo donde estamos, en la delegación de defensa, un teléfono, pues si tenéis cualquier duda o queréis preguntarnos cualquier sugerencia, y un correo electrónico que nosotros estaremos encantados de contestaros ante cualquier duda. ¿De acuerdo? Pues eso es todo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Y vamos ya con la ponencia sobre la inspección de Hacienda. Rafael Tireviño, adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad de Valencia que haya tenido en consideración a la Agencia Tributaria en este foro de empleo. Por otro lado, agradeceros a todos los que estéis aquí porque, bueno, hemos venido a contaros lo que hacemos en la Agencia Tributaria e intentar captaros. Así que, bueno, espero que pongáis toda la atención para ver si realmente es de agrado lo que son las oposiciones y el puesto de trabajo que desarrollamos. Y, bueno, enhorabuena a mis compañeros ponentes por su exposición. Me lo han puesto difícil y vamos a ver si, bueno, si os convencemos desde la Agencia Tributaria. Desde luego, al final son tres empleos en la Administración Pública y, al final, en definitiva, es perseguir el interés general de una u otra manera. Voy a compartir con vosotros nuestra presentación. Bueno, en primer lugar, os tengo que indicar que la Agencia Tributaria, la Agencia Total de la Administración Tributaria, se constituye en 1992. Quiero hablaros un poco de qué hacemos en la Agencia Tributaria antes de presentaros cuál es nuestro sistema de acceso y cómo son nuestras oposiciones. La Agencia Tributaria se crea en 1992 con un ánimo fundamental. Perseguir un objetivo que es garantizar el cumplimiento del sistema tributario. Y ello lo realiza con dos objetivos principales que son, por un lado, luchar contra el fraude, como todos lo conocemos y como todos sabemos, pero a la misma altura también con la finalidad de informar y asistir al contribuyente en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Para conseguir estos objetivos, la Agencia Tributaria se estructura en varias áreas. Hay cuatro áreas que son verticales y luego dos áreas horizontales que nos ayudan a toda la organización a cumplir nuestras finalidades y las que también podéis desarrollar vuestro trabajo, que son los recursos humanos y el área de informática. Pero, fundamentalmente, nuestra actividad operativa se desarrolla a través de las áreas de excepción, recaudación, inspección y de aduanas e impuestos especiales. Os voy a contar brevemente qué se desarrolla o qué se hace en cada una de estas áreas operativas. En primer lugar, os voy a hablar de gestión tributaria. Cualquiera de estas cuatro áreas podéis desarrollar vuestro trabajo, vuestro competido, si accedéis a la Agencia Tributaria. El área de gestión tributaria es lo que se conoce como la cara amable de la Agencia Tributaria. La cara amable, ¿por qué? Porque son los órganos principalmente encargados de informar y asistir al contribuyente que llega a nuestras oficinas. Tenemos oficinas en todas las provincias de España a saber cómo se rellena su declaración, a saber cómo se aplica un determinado beneficio fiscal. Entonces, acude y cuando llega, quien le atiende es gestión tributaria. Pero gestión tributaria también desarrolla lo que conocemos como control extensivo, es decir, control que afecta a un gran número de contribuyentes, control que se desarrolla a través de las conocidas cartas, que cuando a uno le llegan con un cuadrado negro, pues no sabe dónde meterse. Eso es la labor también de gestión tributaria. Analizar pequeños elementos de nuestras declaraciones que han sido incorrectamente presentadas y que hay que corregir. Y a través de esas cartas, pues animamos al contribuyente a su corrección y a su cumplimiento. Este es el área de gestión tributaria. Un control distinto es desarrollada por la inspección financiera. La inspección financiera es la que desarrolla lo que conocemos como control intensivo, el que se desarrolla a través de un procedimiento inspector. Si el control que desarrolla gestión se desarrolla en seis meses, en el caso de la inspección financiera, estamos hablando de procedimiento que dura 18 meses o 27 meses, depende de la dificultad de procedimiento. En el mismo se analiza casi todos los aspectos o elementos de una determinada obligación tributaria. Se analizan y se entra en la contabilidad, se entra en la correspondencia, se entra en las facturas. Es decir, es un control minucioso y exhaustivo de toda una figura tributaria, sea el IRPF, sea el IVA, sea el impuesto de sociedades. Se desarrollan actividades también cuando el contribuyente no ha presentado y desaparece. Se llevan a cabo actuaciones de estimación indirecta. El Big Data, del cual se está hablando ahora, será gestionado y será desarrollado a actuaciones a partir del mismo, fundamentalmente por la inspección financiera. Es el fraude más complejo y el fraude que muchas veces supera nuestras fronteras. Por otro lado está el departamento de recaudación. Hoy en día el verdadero fraude, el fraude dañino no es, que lo es, el que no declara o el que presenta una declaración con datos falsos. El verdadero daño se produce cuando los fondos dejan de ingresar en el tesor público. Y eso es lo que se consigue con el fraude en la recaudación. Y a ello se enfrentan nuestros órganos encargados de, o que se encuentran en el departamento de recaudación. Analizan el fraude de recaudatorio. Buscan contribuyentes que eruden su patrimonio, que ya conscientes de que iban a defraudar, han escondido sus bienes, poniéndolo a nombre de sociedades o de cualquier tipo de figura jurídica que permita distanciar la titularidad de lo que es su persona física. Esto es desarrollado por órganos de recaudación que suponen un trabajo jurídico muy específico, muy especializado, que abarca desde las tercerías al descubrimiento o la investigación patrimonial, entre otras cosas. El departamento de aduanas e impuestos especiales es, por supuesto, nuestro departamento más internacional. Aquel que le guste viajar a otros países no es el momento, pero cuando estemos bien, en el año que viene o en próximas fechas, pues las aduanas proporcionan la posibilidad de relacionarte con nuestras administraciones tributarias. Hay que saber que se encarga fundamentalmente el departamento de aduanas de vigilar la entrada y salida de mercancías. No solo en lo que se refiere a la tributación, el pago de los impuestos, los derechos a la importación fundamentalmente, sino también en vigilar que se cumplan los controles necesarios para que una mercancía que llega a España o a la Unión Europea, pues respeta las normas sanitarias y tiene todas las autorizaciones pertinentes. Eso lo hace el área de aduanas. También en este departamento encontramos el control de los impuestos especiales, la tributación del alcohol, la tributación de los hidrocarburos, todo el seguimiento y trazabilidad de estas mercancías es garantizado por este departamento. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en el departamento de aduanas de impuestos especiales se encuentra el servicio de vigilancia aduanera. Al servicio de vigilancia aduanera le corresponde la lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico que se desarrolla principalmente en el mar, pero también en tierra. ¿De acuerdo? Entenderéis que para luchar contra este tipo de sujetos, contra los narcotraficantes, este cuerpo es un cuerpo armado. Necesita contar con armas porque, claro, nosotros contra un narcotraficante no podemos ir con la ley general tributaria. Vamos con ella, pero necesitamos además contar con eso, una protección y una seguridad que proporcionan las armas con las que cuenta el servicio de vigilancia, además de los 4x4, las embarcaciones rápidas, etc. Muchas de las aprensiones que veis en los telediarios, en el mar, son gracias a este cuerpo. A él también podéis acceder a través de nuestras oposiciones, pero también desarrollan otras funciones y es como luchar contra la vulneración o la usurpación de marcas o bien la introducción o salida de especies protegidas o de bienes del patrimonio histórico español. Bien, dicho esto, y una vez hemos visto rápidamente, por supuesto, a qué nos dedicamos en la agencia tributaria, vamos a ver cómo acceder a estos puestos y qué características revisten o presentan nuestras oposiciones. En primer lugar, os voy a hablar de nuestra oferta de empleo público. Oferta de empleo público que se produce todos los años y se desarrolla de una manera regular. Algo muy importante, un consejo que os doy, si buscáis una oposición, buscad una oposición, como las que hoy estamos interviniendo aquí, que convocan plazas todos los años. Ese es el caso de la agencia tributaria. La agencia tributaria, su oferta pública aprobada el 27 de octubre de 2020, consta de 100 plazas para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, que es una oposición del tipo A1, 423 plazas para el Cuerpo Técnico de Hacienda, una oposición de grado A2, y para agentes de la Hacienda Pública, 400 plazas. Dentro del servicio de vigilancia aduanera tenéis oposiciones al Cuerpo Superior, 17 plazas, al Ejecutivo, 30 plazas, y al Cuerpo de Agentes, un total de 80 plazas. Respecto a lo que os he señalado, fijaros que la convocatoria que ha venido desarrollando la agencia tributaria, en el 15, en el 16, en el 17, etc., presenta unas cifras en crecimiento, pero más o menos constantes. La que superamos, en el caso del Cuerpo Técnico de Hacienda, las 200 plazas, y en el caso del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, las 50 plazas. Eso nos da la tranquilidad al opositor, ahora ya queda un poquito lejos, pero cuando yo era opositor, pues bueno, sabía que si este año no lo conseguía, tenía otro año. No era consuelo cuando suspendía, pero desde luego era una seguridad en el proceso, o visto ya desde el futuro, viendo el pasado, pues bueno, dices, todos los años me presenté y al final, oye, tuve mi plaza, pero gracias a que hubo una regularidad en esa convocatoria. Bien, si tuviéramos que buscar 10 razones para desempeñar mi trabajo en el sector público o 10 razones para trabajar en la agencia tributaria, os podría citar todas estas de aquí. Por supuesto, consigo un empleo estable y de calidad. O sea, salvo que la líe mucho, voy a mantenerme puesto en la función pública. Por otro lado, mi salario va a ser bastante competitivo, especialmente al inicio. Tengo la seguridad de que esta oposición se va a desarrollar bajo términos de igualdad, mérito y capacidad, lo que garantiza la objetividad de la misma. A su vez, a un funcionario se le garantiza la conciliación de su vida personal y profesional. Puedo adaptar mi horario para ir y llevar a mi hija al colegio o recogerla y, bueno, mucho más con la implantación progresiva que se espera del teletrabajo. A su vez, hay que tener en cuenta que, bueno, estamos hablando de una organización que, como nuestros otros dos ponentes, pues bueno, que se caracteriza por su eficacia y calidad en el desarrollo de su actividad, actividad que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito público. A su vez, también hay que tener en cuenta que, bueno, la agencia tributaria, ¿qué os voy a decir yo?, cuenta con el personal más cualificado en lo que se refiere a la aplicación y al estudio del sistema tributario. Y yo, es gracias a que tenemos un sistema de formación permanente en el que, bueno, pues se nos garantizan cursos periódicos, casi, bueno, pues dos o tres cursos a lo largo de cada trimestre y, especialmente, si desarrollas funciones en áreas de información y asistencia, la que debes estar muy actualizado. A su vez, se nos garantiza carrera profesional, hay promoción interna, desde, por ejemplo, el cuerpo técnico, pues puedes preparar las oposiciones al cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado librándote de los dos primeros exámenes. Ese es mi caso. Yo aprobé cuerpo técnico de Hacienda y, posteriormente, al cabo de tres o cuatro años, de seguir preparando y, en cuestión de dos años y medio, de encierro y de estudio, compaginándolo con el trabajo y con una pequeña criatura, de seis, siete meses, pues conseguí sacar mi oposición al cuerpo superior de inspectores de Hacienda. Y, además, tenemos una importante movilidad geográfica. Bueno, tanto es así que, cuando apruebas la oposición, vas a conocer España porque nuestros primeros destinos, bueno, no se van a producir en Valencia, al lado de donde vives. Seguramente, pues tendrás que ir a Cataluña, tendrás que ir a las Islas Baleares o a las Islas Canarias. Mi primer destino fue en la isla de Ibiza y, bueno, no tengo nada que objetar, ¿de acuerdo? Fueron cuatro años muy felices y, al cuarto año, pude volver a Valencia y, en Valencia, pues preparar mi oposición al cuerpo superior de inspectores. Vistas estas características y, visto, bueno, pues que en nuestro proceso se garantiza la objetividad, os voy a comentar qué oposiciones se encuentran convocadas en la agencia tributaria. Del subgrupo A1, destacar el cuerpo superior de inspectores y también el superior de vigilancia aduanera, pero además también tenemos químicos, arquitectos y también las oposiciones al cuerpo de informática. Grupo A2, en el cual se exige también grado, pero que anteriormente exigían el diplomado universitario, tenemos el técnico, las oposiciones al técnico de Hacienda y al ejecutivo de vigilancia aduanera. Y, finalmente, el grupo C1, que exige bachillerato, tenemos el cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, tenemos el cuerpo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y el cuerpo general administrativo. El acceso a la plaza requiere pasar, en primer lugar, el proceso selectivo, la oposición y, después, superar la segunda fase, que es el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales, que está en Madrid, y este curso que se prevé tanto para el cuerpo técnico, en un total de cuatro meses, y para el cuerpo superior de inspectores, en un total de nueve meses. Los temas con los que tenéis que lidiar en la oposición, para saber de memoria, junto con la contabilidad y junto con las matemáticas financieras, son, en el caso del cuerpo superior de inspectores, 183 temas, en el cuerpo técnico de Hacienda, 87, y en agentes de Hacienda Pública, en el que no hay parte cantada o no hay exposición de tema, tenemos un total de 35 temas. Las oposiciones al cuerpo superior de inspectores de Hacienda de Estado. Son cinco exámenes, ¿vale? Estos cinco exámenes, en primer lugar, tenemos uno que es, bueno, primero, ¿vale?, que consta de un total de 14 preguntas que se van a desarrollar sobre el derecho civil, el derecho mercantil, y economía, economía general y economía de la empresa. Este se desarrolla en cuatro horas y, una vez superado, se pasa al segundo examen, que es relativo a contabilidad y a matemática financiera. Se trata de un supuesto largo que debéis completar en un total de cuatro horas. Superado este, llegamos al tercer examen, que es el dictamen profesional y la prueba de idioma. La primera parte del examen son, durante cuatro horas, resolver un supuesto práctico profesional que se divide en un total de ocho partes y en el que se abarca los distintos procedimientos, gestión, recaudación e inspección, parte general del derecho, y, además, también se tratan los impuestos, el IRPF, impuesto de sociedades, el IVA y aduanas e impuestos especiales. Cuando realizáis este examen, al día siguiente, y en Madrid, porque estos exámenes se desarrollan en Madrid, tenéis la prueba de idioma, que es una prueba que es escrita y consta de una primera parte de rellenar espacios y la otra, traducir un texto en inglés y que es eliminatoria. Si no la superáis, suspenderíais el proceso de oposición. Y llegamos al cuarto y quinto, que son el coco, lo más complicado. Son los orales ante un tribunal. El primero y el cuarto son un total de, en torno a 64, 65 temas. Tenéis que cantar cuatro temas en un total de una hora. Los primeros dos temas son de derecho constitucional y administrativo, y luego hay un tema de hacienda pública y un tema de economía. Esto se hace mediante el sistema de bolas, sacas cuatro bolas, viene el tribunal, te sientas delante, te metes los nervios donde puedes y expones tus temas en un total de una hora, reservando para cada uno de los temas 15 minutos. Es necesario ser muy estricto en esto porque superar esos 15 minutos en más de 15 o 20 segundos puede suponer el suspenso del examen. Y llegamos al quinto. El último examen es también ante un tribunal, es un oral, con tres temas, sacas las bolas y aquí vas a cantar tres temas de derecho tributario. El primero, de parte general, el procedimiento. El segundo, de un impuesto directo, IRPF, impuesto de sociedades y luego el último será un impuesto indirecto, IVA, impuestos especiales o derechos de hacienda. La especialidad es que en el caso del Cuerpo Superior de Infectores de Hacienda, si el primero y el segundo superas una determinada nota, se te consolida y el año siguiente no tendrás que volverte a examinar. Si simplemente apruebas, pues ya sabes que si este año cae, este año siguiente, no van a guardarte la nota. Cuerpo Técnico de Hacienda. En el Cuerpo Técnico de Hacienda tenemos tres exámenes. El primero de ellos es el que, digamos, se refiere a parte general del derecho. En él nos vamos a examinar por escrito un total de 24 preguntas a desarrollar en dos horas y 30 minutos que van a versar fundamentalmente derecho civil, derecho mercantil, economía de empresa y derecho administrativo. En ese mismo examen tenemos la prueba de idioma que sube nota, no elimina. Superado este primer examen, tenemos la parte de contabilidad y de matemáticas y que es una prueba sobre un total de cuatro horas en el que, bueno, pues son supuestos prácticas y si superáis la prueba de contabilidad llegamos al tercero. El tercero consta de una primera parte que son preguntas cortas de derecho tributario, 24 preguntas en un total de tres horas y después, el mismo día, debéis desarrollar un tema en 90 minutos de un total de 36 de los cuales se saca bola sobre 29 temas. Tanto en uno en otro, cuando os superéis el de inspección y el de técnicos iríais a la escuela y ahí, bueno, pues os van a formar gente de los distintos departamentos, gente que, bueno, que es nuestra punta de lanza en conocimiento y en criterio y en criterios, no en criterios, sino en criterios y que, bueno, pues va a prepararos para el futuro puesto que vais a desarrollar en alguna de las áreas que hemos visto. Finalmente, la oposición de agentes de la tienda pública son dos exámenes, preguntas tipo test, 100 preguntas a desarrollar en una hora sobre derecho en general e ir al PCIBA y luego el segundo examen es un supuesto práctico en dos horas y media. Generalmente, las fechas en las que se desarrolla son las que veis aquí, pues ahora mismo acaba de terminar la de cuerpo técnico de Hacienda, el 6 de febrero realizaron el último examen y ahora se encuentran en el momento actual en el cuerpo superior de inspectores se cuentan en el oral del cuarto ejercicio. Bien, junto a esto tenemos las oposiciones al servicio de financiación de aduanera que también tienen carácter de cinco, tres o tres exámenes en el caso de agentes de la hacienda pública. Tenéis toda la información en la web de la agencia tributaria en empleo público y ahí podéis consultar las bases y las características de los programas. A partir de ahí, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Finalizo mi exposición. Rafael, muchísimas gracias. El turno para las preguntas que queráis hacer. Recordad, levantad la mano y yo os iré dando la palabra y nuestros participantes os irán contestando a todo lo que preguntéis. La primera pregunta. El participante que acaba en 209, por favor, cuando quiera, puede hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es dirigida a Mercedes y lo primero que ya les agradezco por la presentación y en segundo lugar quería preguntarle la diferencia de funciones que realmente hay entre un subinspector y un inspector de trabajo y la opción de promocionar de forma interna a inspectores y en caso de decidir de optar por la oposición de clase A2 en vez de la de A1. Si había posibilidades y si conoces algún caso en que se haya dado. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Bien, existen obviamente diferencia de funciones, las competencias de, bueno, lo primero no sé si sabes que el cuerpo de subinspectores tiene dos escalas. Por un lado está la escala de empleo y seguridad social y por otro lado está la escala que es bastante, de bastante reciente creación de seguridad y salud laboral que tiene un enfoque mucho, mucho más técnico. Respecto de los subinspectores las competencias no son distintas, son menores, tienen competencias en unas materias concretas. Me estoy centrando en los subinspectores de seguridad, bueno, de empleo y seguridad social porque imagino que, bueno, que eres estudiante de derecho entonces será lo que te interesará saber. Tienen competencias en materia de modalidades contractuales, en materia de trabajo de menores, en materia de trabajo de extranjeros, en materia, por ejemplo, de connivencias, de seguridad social y, bueno, básicamente son las mismas funciones pero menores, tienen competencias inferiores y, bueno, en el ejercicio de las funciones son agentes de la autoridad con lo que ello conlleva. Hacemos muchas actuaciones conjuntas, inspectores, con subinspectores y, a la hora de realizar visitas, citaciones, su trabajo no se diferencia mucho del nuestro, ellos tienen competencias, en las materias en las que son competentes pueden realizar visitas como cualquier inspector. Por lo que me decías de promocionar, no conozco ningún caso de subinspector que haya promocionado a inspector, en la, bueno, en mi promoción había, no tuve mucho trato con ellos, no les pregunté qué tal el tema de los exámenes, los exámenes que realizan son los mismos que nosotros, lo que pasa es que creo que en el oral tienen menos temas, no te lo sé decir con certeza, los ejercicios para promocionar de subinspector a inspector son los mismos pero creo que tienen algunos temas menos y, en fin, no sé si he resuelto tu duda. Sí, está todo claro, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Más preguntas, el participante ha acabado en 380, por favor, el micro es todo suyo. Muchísimas gracias por participar. Nada, mi pregunta era para Rafa porque estoy interesada en opositar a Inspección de Hacienda y me gustaría saber la diferencia entre el trabajo de, justo se parece a la pregunta anterior, el trabajo de un subinspector y un inspector y la manera de adquirir el puesto. Es decir, la oposición de subinspector, hay una oposición para subinspector o es diferente a la de inspección, es la misma oposición, no lo es. Y luego también a nivel personal también me gustaría preguntar si le resultó difícil compaginar el trabajo con la oposición puesto que considero que es bastante complicado y que a lo mejor es mejor intentar primero inspector de Hacienda y luego ya técnico, pero me gustaría saber su opinión personal. Gracias. En el área de inspección digamos que diferenciamos los equipos de inspección y las unidades de inspección. El equipo de inspección al frente de ellas hay un inspector y varios técnicos y en el caso de las unidades de inspección al frente de ellas hay un cuerpo técnico. Depende del tipo de empresas o de contribuyentes el volumen de facturación en el que nos encontremos ante un equipo dirigido por un inspector o una unidad dirigida por un técnico. Algo parecido que existe en recaudación hay equipos de recaudación y hay unidades de recaudación. Es decir que un poco viene a ser el importe o la cuantía del volumen de negocios del inspeccionado o de aquel cuya recaudación se ejecuta lo que determina que lo desarrolle un cuerpo técnico o lo desarrolle un inspector. En el área de aduanas generalmente el inspector desarrolla actuaciones de tipo directivo y las labores ejecutivas son desarrolladas por el cuerpo técnico aunque también te encuentras a cuerpos técnicos en labores directivas. Por otro lado lo que me dices respecto a la promoción interna vamos a ver yo primero elegí preparar cuerpo técnico de hacienda pues porque las oposiciones de inspección pues a lo mejor muy complejas de inicio y después preparé la de inspección lógicamente compaginarlo con el trabajo es muy complicado y se hace realmente duro porque ya bueno ya he aprobado una oposición y ahora me toca volver me toca volver a formar a prepararme a opositar otra vez el mismo rollo digamoslo de una manera y es exigente es duro porque las oposiciones por promoción interna quitando que te quitan dos exámenes te encuentras a los mismos que estaban preparando por libre que han aprobado técnico y que se enfrentan ahora contigo en la promoción interna por lo tanto si te ves con fuerzas oye yo bueno pues prepara directamente inspección porque bueno pues ya si tu objetivo es inspección si tu objetivo es oye voy a quiero entrar en la agencia tributaria quiero desarrollar mi trabajo el trabajo del cuerpo técnico me gusta pues prepara cuerpo técnico chau